¡History time de la vez que tuve que maquillar a una novia en 30 minutos mientras hacemos este maquillaje! Esto pasó cuando recién comenzaba a maquillar a otras personas. Una conocida me contactó y me comentó que se quería casar y pues quería que la maquille para la boda. Acordamos una fecha para hacerle la prueba de maquillaje y le encantó, así que acordamos después a qué hora iba a empezar a maquillarla el día de su boda. Ella se casaba a las 8 de la noche en una iglesia que estaba súper cerca a su casa. Así que acordamos que yo estaría en su casa a las 4 de la tarde para comenzar a maquillarla súper tranquila porque luego tenía una sesión de fotos. Llegó el día y bueno, me puse a alisar mi maleta de maquillaje, estaba todo listo y a las 3 y media le mandé un mensaje diciéndole que ya salía para su casa porque literal estaba súper cerca, demoraba como unos 10 o 15 minutos en llegar. Y ella me responde que por favor vaya a las 5 porque había tenido un pequeño inconveniente con la peinadora y que estaría llegando a su casa a las 5 para que yo la pueda maquillar. Y como yo recién estaba comenzando a maquillar, no tenía más citas agendadas para ese día, aún no tenía experiencia de cómo manejar esa situación, era una de mis primeras clientas y además que era una conocida quería quedar bien, así que le dije ok, no hay ningún problema, a las 5 te veo en tu casa. Y pues llegué a su casa a las 5 de la tarde, me abrió la puerta su mamá y ella aún no llegaba. Su mamá súper linda me hizo pasar, me dijo tranquila voy a llamarle a ver qué pasa, por qué se demoran tanto, por qué no llega. Y resulta que se había relajado tanto con la peinadora que se quedó dormida y pues la peinadora le hizo un peinado que no habían quedado y estaba horrible. Así que le dijo que deshaga todo y la vuelva a peinar. Bueno entonces yo me senté a esperar y de cuando en cuando su mamá la muerte súper linda venía a hacerme el habla como para no aburrirme o para que no sienta que la hora se estaba pasando, pero literal la hora se estaba pasando súper rápido. En una de esas tocan el timbre y ya era el fotógrafo, veo la hora y eran 6 y media y no llegaba mi amiga, sí, mi amiga porque luego de eso nos hicimos súper amigas. En ese momento yo me empecé a sentir un poco preocupada porque yo decía ella es un 6 y media y ella se casa a las 8, tiene que salir 7 y media como máximo de su casa por más que esté súper cerca, pero de todas maneras por cualquier cosa y pues solamente tengo una hora para maquillar a una novia y pues maquillar a una novia es como que un poco más detalloso, tú tienes que tomarte tu tiempo porque preparación de piel y hacer maquillaje blindado para que se vea bonito en cámara, cerca, en celular, cámara con flash, videograbador, o sea, todo, es como que un poco más detalloso. Entonces yo estaba así hoy en una hora y recuerden yo recién estaba comenzando a maquillar entonces me tomaba más tiempo de lo que me tomo ahora. La cosa que empecé a escribirle a mi amiga, yo no quería estresarla porque obviamente una novia siempre anda estresada, pero era como que por si acaso, ya son 6 y media, ¿cuánto tiempo más te demorarás? y así, así, le mandaba mensajes. Y ella me respondía que sí, que en un ratito ya llegaba y pues me contaba todo lo que había pasado con la peinadora. Bueno, y yo ahí seguía esperando sentada en su sala hasta que por fin llegó a las 7 y cuarto. ¡7 y cuarto! Y se casaba a las 8 de la noche. Voy a comenzar a hacer delineados gráficos, así que necesito mucha concentración. Termino con esto y les sigo contando. Comencé a maquillarla lo más rápido que podía y el camarógrafo me metía en la cámara ahí porque él, como sea, quería hacer su sesión de fotos mientras la maquillaban y arreglaban y todo eso. Y yo así, súper estresada. Y lo peor es que ella no dejaba de hablar por teléfono. Todo el rato estaba con el teléfono. ¡Hola, sí! ¡Falta esto! ¡Falta aquello! ¡Dios mío! ¡Date cuenta! ¡Date cuenta! Que solo tengo media hora para maquillarte. Y bueno, al final no sé cómo, pero logré maquillarla en media hora. No sé cómo. Salió bonito todo, pero fue así como que horrible porque salí con un dolor de cabeza espantoso. Y para terminar, mi amiga subió al toque, se cambió súper rápido, salió volando a la iglesia y llegó solamente con unos minutos de retraso. Así que su boda fue un éxito.